Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hola, querido suscriptor. ¿Te has encontrado alguna vez con esa persona que entra a una habitación y todos se giran para mirarla? ¿Te has preguntado cómo es que esa persona tiene tanto poder de atracción? Pues, estás de suerte. Estilocracia.com te tiene la solución para convertirte en el rey de la habitación. Párate derecho. Sí, ya lo sabemos, lo hemos dicho mil veces, pero es que realmente es importante. La postura es todo. No solo ayuda a tu columna, sino que te da una presencia imponente. Imagina que un hilo invisible te está levantando la cabeza y relájate. Expresión facial neutra. Sí, como en el juego de póker. Mantén tu cara en un estado de neutralidad. No sonrías. No frunzas el ceño. No asientas. No niegues. Deja que la gente se pregunte qué estarás pensando. Mirada fija. Asegúrate de hacer contacto visual con las personas. Eso transmite confianza. Pero cuidado. No te pases de agresivo. Llena espacios. No te encorves. Ni te hagas chiquito. Expande cada parte de tu cuerpo. Camina y actúa con seguridad. Usa tus manos como complemento de tus conversaciones. Colocación. Colócate en un lugar estratégico de la habitación, donde tu mirada tenga acceso a todo el lugar. No cruces los brazos y parece relajado y en control. Entonces, queridos estilócratas, hemos llegado al final de nuestros consejos para intimidar con tu lenguaje corporal. Ya sabes cómo ponerte derecho, mantener una expresión facial neutra, hacer contacto visual, llenar espacios y colocarte estratégicamente en el lugar. Es importante recordar que todo esto se trata de proyectar confianza y seguridad en ti mismo. No de actuar de manera grosera o agresiva. Practica estos consejos en tu día a día y verás cómo tu perseverancia se vuelve más intimidante y desafiante en cualquier ambiente. ¿Listo? Ahora eres un experto en intimidar con tu lenguaje corporal. No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios y darle clic a la campanita para estar al día con nuestros nuevos videos. Hasta la próxima.